Música Y ellas vinieron a echarme sal y eran tres brasileñas. Que venga una, pero no tres. Que venga una. Que venga una sola. Una brasileña. Música Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy recuperándome un poco, estoy recuperándome. Ay, qué lindo, me dice. Música Tranquila, matar. Calla, mozo. Música Ya ven que no se necesita mostrar los calzones ni las interioridades, nada. Hay que ser decente. Como Tula, que ahora cuando Karen dejó la vez pasada le dijo, señorita Tula, ella dijo, perdón. Soy señora. Sé señora, no te equivoques. A mí, ya venme señorita, por favor. Ja, 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 ja. Hoy nos contó algunas cosas Melissa Klu. Ay, 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 ya sabemos. Qué originó esta pelea. Pero eso luego después. Y ahora vamos con este doblaje que hacen este... Acá al costado. ¿Cómo se llama el padre? Es Rosini y el otro. ¿No? ¿Cómo se llama el otro? No, Vilaure y el otro. Así es la cosa. Pero esta vez hicieron un doblaje sobre el fenecido, perdón, el tristemente célebre Liringo Carr y Belén. No hay nada que hacer. Se acerca Julio y con ello el circo de Fiesta Patrias. Pero miren este numerito. A la mujer chicle con el hombre bala. Este es un numerito para un circo de Pamplona. Y mira Roberto. Este sí, por lo menos mueve los brazos. Y mira la chata. Está como para celebrar el día del ceviche. Así como te gusta, Ney. Ahora te llevo el número. Mejor córtala, por favor. Mirá cachudo. ¿Por qué no bailaste? Todo por esa chola que te puso los cachos. ¡Basura! Es que a mí no me gusta la carne blanca. Me gusta la chola. Besito para ti. Ferrana tenía que ser. Este cachudo no quería bailar conmigo sino con la chola de Guayno. ¡Basura! ¡Qué desubicada esa lagartija rubia! Si quiere plata que vaya a lavar ropa a mi casa. A mi gringo no lo toca a nadie. Que se busque su gringo. Belén me insinuaba y me decía hay que venganos de tu chola que te puso cachos. Pero yo amo a mi chola y estoy orgulloso de ser cachudo. Prefiero ser cachudo a ser chimbambo. Por eso me gusta a mi gringo porque yo siempre le pongo los cachos y él es feliz. ¡Ay, ay, ay! De verdad hay que reconocer que esto es gracioso. Ahora vámonos a un corte porque el chisme hoy está interesado. Te seguimos nosotros. Además hay esta vez el pizzero. Esta vez todos los involucrados en esta... ¿Cómo le han dicho a la pobre Chimby Chérez que dice que se buscó un lazo y se regaló al pizzero? Ahora vamos a hablar con ella y con quién realmente. ¿Cuál es la rubia en la vida de Brad Pitt? A la nueva, a la actual. No, no eres tú, Daisy. Ya pasaste de moda hace rato. Vámonos a un corte y volvemos. Vámonos a un corte y volvemos. Venimos a un corte y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que venga una sola! ¡Una brasileña! Me toca el cherry. Ya saben que tienen que comprar la revista. Ya la tienen. Porque esta vez la revista Magali TV hoy día sale con esta revista que les debe interesar a todas sus niñas. Una invitación al castillo de la Cenicienta, de Blancanieves, de todas las princesas que ellas aman. Ya lo saben. Y nosotros estamos subiendo el tiraje de la revista Magali TV debido a que el público no puede conseguir la revista desde tempranas horas del mediodía. Ya no hay la revista Magali TV. Así que les prometo que el tiraje va a continuar subiendo semana a semana muchísimo más. Muchas gracias por su preferencia. Y ahora vamos con la señora Tula Rodríguez. No quiere que le digan señorita ni Tula. Ella se considera una señora porque tiene una hija del gerente de Bolivisión, Javier Carmona. Escuchen cómo le corrige a Karen Dejo cuando le dice señorita. ¿Y por qué si a ella se le dio una facilidad, por qué no aceptas que pase conmigo? Réplica señorita, tomando tiempo, yo creo que cada señora Tula, señora Tula Rodríguez. Réplica señorita, tomando tiempo, yo creo que cada señora Tula, señora Tula Rodríguez. Así le dice, en un momento, señora, así. Señora. Y cuando la otra dice, señora Tula, ya dice. A mí con confianza.